Bueno y es que sin duda alguna la polémica no deja de estar presente en la vida de karol g pues en esta oportunidad un video publicado en sus historias de instagram ha desatado toda una controversia en las redes sociales, pues tanto sus seguidores como los demás amantes de la música no han dejado de hablar de lo bien que luce ahora la artista que está soltera, ya que para los que no recuerdan karol g fue duramente criticada por subir de peso durante la cuarentena hecho que ella decidió cambiar y perfeccionar poco después de haber terminado con anuel sin embargo el que karol haya decidido subir este video precisamente a pocas horas de que el boricua estrene su canción en la que debo decir la nombra nuevamente se ha prestado para que algunos comiencen a decir que lo hizo con la intención de llamar la atención del bebecito aunque también están quienes dicen que solamente se trata de un video normal de la cantante pues no todo lo que haga karol tiene que estar relacionado con el video. Por una reciente publicación en su perfil de instagram anuel aa ha desatado una verdadera controversia en las redes sociales pues muchos creen que esta fotografía la que puede verse a todas las parejas que existen actualmente dentro del género urbano es un posible mensaje que el artista le estaría enviando a karol g mas ahora que los rumores de que se encuentra en una nueva relación comienzan cada vez a tomar fuerza sin embargo aunque todo esto comenzó siendo una especie de broma por parte del boricua sus seguidores no lo han tomado así ya que en los comentarios puede leerse varios mensajes que apuntan a que hace esto para llamar la atención de la bebecita y tener una posibilidad más de regresar pues lo que piden con gran intensidad sus fanáticos es que vuelvan a ser la pareja favorita del género urbano situación que sinceramente parece cada vez más desvanecerse ya que varias personas están haciendo la idea de ver a karol g salir